Se vino, se vino, si, 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 se vino FIFA 17 Aún no sé el juego completo, pero ya lo tenemos disponible en la web app Y bueno, ya a partir de mañana los de Xbox tendrán el acceso y sí que tendrán el juego completo Yo no, yo tendré que esperar una semana más, ¿vale? En fin, es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay, no puedo hacer otra cosa Pero, de momento sí que podemos meternos ya en la web app ¿Podemos abrir nuestros primeros sobres? No, no, no No me jodas ¿Qué es esto? ¿Es un tutorial o qué? No, no es ningún tutorial, ¿no? Es mi equipo ¿Es mi equipo o no es mi equipo? Sí, es mi equipo, hostia Claro que sí, tío, tenemos a Saúl Berjón, hostia, aquí está, tío, el exjugador de Eibar Que me ha tocado, bueno, bueno, vale, ni tan mal, ni tan mal Sabemos que llevo jugando a FIFA Ultimate Team desde abril de 2013 Llevo desde antes, pero en esta cuenta desde entonces, ¿no? Como agradecimiento te vamos a dejar un regalo en la sección mis sobres de la tienda Por cuatro sobres todos jugadores Y un sobre de plata de regalo por meterme hoy Vale, tenemos seis sobres, tenemos seis sobres Cuatro de sobres todos jugadores El típico con los jugadores bronce, ¿no? Y este de regalo, venga, vamos a abrir el de regalo Que este no nos va a traer nada, ¿vale? Tenemos cuatro sobres, cuatro sobres todos jugadores No sé qué trae exactamente esos sobres Bueno, todos jugadores, pero a ver, no sé qué Si trae oros, platas, bronces o lo que sea Mis primeros jugadores Mi primer jugador en FIFA Bueno, mi primer jugador ha sido Saúl Berjón Ha sido el primero que he visto, hostia Está muy bien, está muy bien Cachicas De momento lo guardo todo, ¿vale? Después ya haré el recuento Volvamos a la tienda y vamos a abrir este sobre de recompensa Que en principio son dos artículos de bronce, ¿no? En principio Bueno, doce Bueno, sí, sí, sí Sí, vale Nada nuevo, ¿vale? El típico sobre que te regalan siempre Junto a tu equipo Vale, lo vamos a almacenar de momento No voy a descartar nada Cero monedas, sí Tengo cero monedas y voy a seguir con cero monedas al menos un tiempo Vale, cuatro jugadores oro, uno único Se pueden venir cosas muy buenas, ¿vale? O muy malas ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, Guzmán? Guzmán El único es un plata Dursun Vale No, 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 no está Borja, ¿no? Borja Mayoral, no, no está Borja Mayoral como un plata No sale Vilena El Feyenoord Tomás De Langers Puede ser De Langers No sé Y Hilbert Bueno, Hilbert no es un mal lateral derecho Todo hay que decirlo Vale, vamos a almacenar todo esto De momento De momento nos podría salir algo mejor, ¿eh? Nos podría salir algo mejor Quedan tres sobres No pase nada Quedan tres sobres, ¿vale? Relajad Relajad que quedan tres sobres Romagnoli 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 Titi Y Stil Otra vez el único es plata Y en... ¿Cómo es? Y en Memer Joder Y en Melo Joder Me costaba decirlo Y Drame como la trae izquierda aquí también Como oro Los plata Les echo un ojo así por encima A ver si está Borja Pero poco más, ¿vale? Poco más Dos sobres más, ¿vale? Dos sobres más Y después creo que me voy a ir a otra cuenta Sí, yo creo que me voy a ir a otra cuenta Que tengo por ahí preparadas otras tres cuentas Vamos con el sobres Dame un oro único Bueno Bueno He pedido un oro único Y me han dado un oro único Ahora bien No, no, no Es que sea demasiado bueno Nelson Semedo Es un lateral Y tampoco es que sea un pedazo de lateral Tiene mucho ritmo, pero Poco más Poco más Torgan Hazard Nos ha tocado, hermano de Hazard Mira, para reírse de mí un poco, ¿no? E-Sports desde el principio ya riéndose de mí aquí un poco, ¿no? Queda un sobre E-Sports Dadme a Borja Ya que no me vais a dar nada bueno Pues dadme a Borja Mayoral Que no os cuesta nada Ya que me vais a dar cuatro platas Pérez 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 Para la Liga Argentina Pero, claro ¿Quién va a jugar con la Liga Argentina? Al menos al comienzo Yo no voy a jugar con la Liga Argentina al comienzo Quizás más adelante sí Pero ahora mismo Ahora mismo me importa poco la Liga Argentina Bueno, pues Plantilla activa Vámonos a plantilla activa Vamos a ver qué tenemos Y, bueno Mis primeros sobres Podrían haber sido mejores, ¿eh? Podrían haber sido mejores Bueno, mucho italiano por aquí Tenemos un portero ahí del Arsenal Que no tengo ni idea de quién es Tenemos aquí a Aguilar Bueno Ya Ya iremos siguiendo Vale, ya iremos siguiendo el equipo De momento ¿Qué voy a hacer? Pues me voy a ir a otra cuenta, ¿vale? Me voy a ir a otra cuenta Y... ¿Cómo se hace eso? Eso es Eso es lo primero, ¿vale? Eso es lo primero A ver Un momento Antes de irme de aquí Vamos a ver qué hay nuevo Si es que hay algo nuevo Aquí no se puede hacer lo de ¿No dijeron que se iba a poder hacer lo del Squad Building? Lo de Squad Building Challenge No se iba a poder hacer desde aquí No, no, no Nos han timado un poco, ¿no? Nos han timado un poco En principio se iba a poder hacer desde la web ¿Va? Pero se ve que no Va a ser de la ToastFood Te damos la bienvenida El primer equipo de la semana Llegará el 21 de septiembre Hoy es 21 de septiembre Me podría haber esperado con estos sobres, tío Hoy es 21 de septiembre A 7 saldrá el primer equipo de la semana De FIFA 17 Ultimate Team Y yo cojo y abro los sobres antes Vale Tampoco me va a tocar nada En fin Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo Así un poco para enseñaros Lo que me tocaba Los primeros sobres Mi inicio Mi inicio, básicamente Y... No sé Si abro más sobres Ahora os lo pondré Y si no, pues Pues acabo el vídeo aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós